Reflexiones del 10 de mayo Libre al fin Otro bien que podemos esperar como resultado de la admisión de nuestros defectos ante otro ser humano es la humildad. Palabra frecuentemente mal interpretada. Significa el reconocimiento total de qué y quiénes somos en realidad. Seguido por un esfuerzo sincero de llegar a lo que podríamos ser. 12 pasos y 12 tradiciones, página 61 En mi fuero interno, yo sabía que si quería sentirme alegre, feliz y libre, tendría que compartir mi vida pasada con otro individuo. La alegría y el alivio que experimenté después de hacerlo es algo indescriptible. Casi inmediatamente después de dar el quinto paso, me sentí libre de la esclavitud del ego y del alcohol. Esta libertad permanece después de 36 años, un día a la vez. Descubrí que Dios podía hacer por mí lo que yo no podría hacer solo. Pensamiento Una de las cosas que me mantiene sobrio es el sentimiento de lealtad hacia otros miembros del grupo. Sé que los defraudaría si volviese a tomar una copa. Cuando yo bebía, no era leal con nadie. Debería haber sido leal con mi familia, pero no lo era. Los descorazonaba con mi forma de beber. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, encontré un grupo de personas que no solamente estaban ayudando a otras a lograr la sobriedad, sino que eran leales entre sí, permaneciendo sobrias ellas mismas. ¿Soy yo leal con mi grupo? Meditación del 10 de mayo La tranquilidad conduce al bien. El conflicto destruye el bien. Yo debo actuar presurosamente. Primero, debo estar dispuesto, tranquilo y confiar en Dios. Después, debo actuar únicamente como Dios me encamine a través de mi conciencia. Solamente la confianza, la perfecta confianza en Dios, puede mantenerme tranquilo cuando todo lo que me rodee esté en conflicto. La tranquilidad es la confianza en acción. Debo buscar todas las cosas que puedan ayudarme a cultivar la tranquilidad. Para alcanzar las cosas materiales, el mundo aprende a vivir con velocidad. Para alcanzar las cosas espirituales, he de aprender a lograr un estado de calma. Pido poder estar tranquilo para que Dios pueda actuar. Ruego porque pueda aprender a tener paz interior a través de mí. Ruego porque la tranquilidad es la confianza, la tranquilidad es la confianza. Ruego porque la tranquilidad es la confianza.